Agenda de objetivos, lección 2 Confesión de pecado y compañerismo La confesión de pecado y el compañerismo van de la mano. Primera de Juan 1 del 5 al 10 El mensaje que escucharon de él Dios es luz, es decir, sin pecado. En él no hay tinieblas, es decir, pecado. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Si andamos en luz, como Dios, es decir, si vivimos para hacerlo bueno, tenemos comunión con quienes viven de la misma manera. Y la sangre que Jesús derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros, y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, decimos lo que hemos hecho mal. Dios perdona nuestros pecados, y nos limpia de toda maldad. Preguntas. El capítulo 1 de primera de Juan dice que Dios es. Respuesta, luz, sin pecado, que no hay en Dios. Respuesta, tinieblas, pecado. Si andamos en tinieblas pero decimos que tenemos comunión con Dios, ¿qué estamos haciendo? Respuesta, estamos mintiendo. ¿Qué nos limpia de todo pecado? Respuesta, la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles son las dos cosas que Dios hace? Respuesta, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Respuesta, visualizando el compañerismo con Cristo. Aquí tenemos tres círculos. Y vamos a explicar el significado de los símbolos. Hay tres círculos, cada círculo representa el corazón de una persona. Dentro de cada círculo hay una silla. La silla representa la voluntad o el trono desde donde se gobierna todo lo que hacemos. La E representa el ego. Nuestro ego, nuestra voluntad, nuestra carne. La cruz significa o representa a Jesús. Si vemos el círculo de la izquierda, el ego está ocupando el trono del corazón, de la voluntad. Cristo está fuera del corazón. Y la vida de alguien así es la vida de alguien que no ha conocido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, del hombre natural. Y su vida está gobernada por el temor, la preocupación y el pecado. Vemos ahora el círculo de la derecha. En este círculo de la derecha, Jesucristo está dentro, está sentado en el trono de la voluntad, está gobernando la vida de esta persona. El ego está sometido a Cristo, está sujeto a Cristo, la carne está sujeta. Y esta vida es una vida llena de paz, de poder, de gozo y de propósito. Sin embargo, a veces sacamos a Jesús del trono y nosotros volvemos a tomar el control. Y el ego vuelve a tomar las riendas de la voluntad y ocupa el trono del corazón. Y Jesús se queda relegado adentro, pero relegado. Y entonces, lo mismo que sucedía antes de conocer a Cristo, vuelve a gobernar e invadir la vida del cristiano que ahora vive en la carne. El temor, la preocupación y el pecado. ¿Ha sido esta su experiencia? En primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados? Dios nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer cuando le damos lugar a la carne y volvemos a lo mismo de antes. Tenemos que volver a poner a Jesús en el trono de nuestro corazón mediante la confesión de los pecados y eso hace que también el compañerismo con otros cristianos se mejore. Hay que confesar los pecados. Primera de Juan 1.9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A todo el mundo le gusta que le perdonen, pero hay cosas que deben hacerse primero antes de recibir perdón. En la vida natural es poco probable recibir perdón por algo que no hemos reconocido como una falta nuestra. Lo mismo sucede en lo espiritual. Día a día ofendemos a Dios con nuestros pecados y aunque Él está dispuesto a perdonarnos, nosotros debemos arrepentirnos primero de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. El escritor y consejero cristiano norteamericano Winston G. Smith dijo, La confesión de pecados es una proclamación del Evangelio, una proclamación de que hay un camino de regreso en nuestras caídas, que hay rescate y sanación del quebrantamiento. Confesar los pecados es ese camino directo hacia el perdón. Es nuestra esperanza viva de alcanzar la redención. Es el paso fundamental para alcanzar justificación a través de la gracia. Sin una confesión de pecados no hay posibilidad de ser partícipes de la gracia. No tenemos otra opción que reconocernos pecadores si queremos alcanzar misericordia. Dice el pastor norteamericano John McArthur, nacido en 1939, La doctrina de la salvación no es popular porque incluye el reconocimiento del pecado. Lamentablemente, para aquellos que rehúsan admitir sus pecados, la doctrina de la salvación por gracia es la correcta. Es la esencia misma del nuevo pacto, pero para alcanzar la gracia hay que confesar primeramente nuestros pecados. La autora cristiana Nancy Lace de Moss, nacida en 1958, dijo, La diferencia entre dos personas pecadoras no es tanto la magnitud de su pecado, sino la respuesta que da al ser confrontado con él. Sin lugar a duda, que no existe un solo ser humano sobre la tierra que no haya pecado. Ante los hombres podría existir una escala de pecados, pero para Dios toda ofensa a su ley es igual de pecaminosa. Si somos confrontados y no reconocemos nuestra culpa, es imposible esperar que el Dios justo y santo a quien ofendimos nos perdone. Los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, ambos pecaron contra Dios. A cada uno de ellos Dios envió un profeta a confrontarlo. Cuando el profeta Samuel confrontó el pecado de Saúl, esta fue su respuesta. Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Primero de Samuel, 15-20. Saúl se justificó en lugar de confesar su pecado. En cambio, cuando el profeta Natán amonestó a David por su pecado, el rey respondió lo que dice Segunda de Samuel, 12-13. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, También Jehová, has remitido tu pecado, no morirás. Mientras Saúl encubrió su pecado y fue desechado como rey de Israel, David lo confesó y fue perdonado. Mucha gente podría decir que el pecado de Saúl fue más leve que el de David porque el primero tan solo no siguió las instrucciones al pie de la letra, mientras que el segundo adulteró y mató. Para Dios, toda desobediencia a sus instrucciones es un pecado igual de grave. La actitud que debemos tomar al ser confrontados por nuestras faltas debe ser como la de David o como la de John Newton, autor de Amazing Grace, quien dijo, Yo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Jesús es un gran salvador. No encubramos nuestros pecados, más bien confesémoslos delante de Dios admitiendo nuestras culpas porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Visualizando el compañerismo con otros cristianos. Hay tres tipos de compañerismo. La pareja A, dos incrédulos. La pareja B, dos cristianos. La pareja C, un incrédulo y un cristiano. ¿Cuál de las tres parejas anteriores congeniarán mejor? Obviamente, la pareja de los dos cristianos porque aun cuando siguen siendo humanos tienen a Cristo y el Espíritu Santo que los convence. si alguno de los dos tiene una mala actitud van a pedirse perdón y va a tratar de haber armonía y humildad entre los dos. Sin embargo, los dos incrédulos al final de cuentas van a terminar mal porque su carne siempre va a estar gobernando sus vidas. Y el incrédulo y el cristiano es como el agua y el aceite. ¿Por qué piensa que el incrédulo se siente disgusto en la pareja C? Pues porque él sabe que no tiene a Cristo, él sabe que debe vivir como vive el otro, él sabe que debe entregar su vida a Cristo y sin embargo no lo hace y por eso es que la gente pone excusas y siempre presenta argumentos de por qué no se entrega a Cristo y siempre dices que yo vi que uno que se dice cristiano hace esto y hace el otro y hace aquí y hace allá pero la verdad es que Jesús nos mostró que la única razón por la que alguien no se entrega a él es porque ama más el pecado que la luz no odia la luz no odia a Cristo pero simplemente ama más las tinieblas que la luz por eso es que el incrédulo se siente a disgusto en la pareja C de un incrédulo y un cristiano porque piensa que los espirituales gozan sus relaciones sociales pues simple y sencillamente porque tienen a Cristo y el Espíritu Santo es el que los llena porque dice la escritura que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo hablando entre nosotros hablando entre nosotros es como somos llenos del Espíritu Santo por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo están dejando atrás aquellas tradiciones haciéndose la pregunta ¿cómo se vería la iglesia sin todas las religiones? el problema para muchos acá en el occidente es que para la mayoría de nosotros todo lo que sabemos acerca de hacer iglesia es lo que la iglesia tradicional nos enseñó tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento Dios está usando las iglesias tradicionales de una manera asombrosa pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas está derramando un vino nuevo el cual requiere un tipo de odre diferente pero ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema la idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra las iglesias sencillas no son una iglesia encogida sino más bien son una familia se parece más a una familia donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana entonces estamos cambiando de posición convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas entonces tenemos que cerrar todo preocuparnos por esas necesidades inmediatas algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela donde hay una enseñanza que debe tomar lugar y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios las iglesias en los hogares también conocidas como iglesias sencillas no significa reunirse solamente en un hogar esto es algo mucho más profundo que esa definición lo que en realidad realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional yo era el pastor de la iglesia y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión las iglesias en los hogares van más allá de esto primero que todo es una familia una relación de familia que dura 24 horas al día una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte pero no estás limitado a simples reuniones en segundo lugar va mucho más allá de desarrollar un programa podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso Jesús dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre es allí que yo estoy en medio de ellos ¿qué es lo que eso quiere decir? pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia la iglesia en los hogares es un estilo de vida en cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad la realidad de la iglesia de los hogares en términos generales es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo empieza con el concepto que donde dos o tres se reúnen Jesucristo está en medio de ellos y literalmente esto invade cada aspecto de su vida la gente cuando piensa en la palabra iglesia solamente se refiere a un templo con gente dentro y eso no es lo que significa ser iglesia la iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos no tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos por eso fue que Dios nos creó primero que todo para que tengamos intimidad con él y luego entre nosotros esa es la iglesia genuina habitar los hermanos juntos y en armonía la iglesia del nuevo testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión sino a vivir un estilo de vida diferente la iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir señor aquí estamos ¿qué quieres que hagamos? cada iglesia del hogar será auténtica un día será solo para la oración otro día será solo para la enseñanza Dios haciendo algo algo que necesite ser enseñado o corregido y alguien lo enseñará otro día será para lavar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios cada reunión necesariamente no tiene que ser igual solo tiene que ser algo real ellos no solo escuchan a alguien exponer la biblia en tres puntos y treinta minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios hablan acerca de ella comparten sus pensamientos al respecto en el nuevo testamento la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo de hecho pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno ¿de quién es la culpa? la culpa es tuya porque no trajiste nada con que alimentar la congregación podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente uno a uno en vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios estamos compartiendo cosas espirituales del Señor la gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto antes que les sea dicho o impartido por alguien más en los años que pasé sentado en las bancas nunca se me pidió que me levantaran y predicara un sermón o que hiciera algo desde el púlpito una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara pero no volvieron a cometer el mismo error fue entonces cuando comencé a mirar en el nuevo testamento y me dije la gente necesita ser participativa en vez de ser solo espectadores primera de corintios 14 26 dice que concluimos hermanos que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno una enseñanza una revelación un mensaje en lenguas o una interpretación todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo la iglesia tiene que ser sencilla para que primera de corintios 14 26 sea una realidad cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas es en realidad un nuevo estilo de vida te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes o cualquiera que sea el día de la reunión es todo un nuevo estilo de vida significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar estás allí para producir para ayudar para ejercitar tus dones orar o cantar o enseñar hay muchas oportunidades no solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo en el buen sentido de la palabra la iglesia en los hogares probablemente dura de dos a tres horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida porque todos están allí para participar permaneciendo unidos lo cual forma parte de la vida cuando nos reunimos nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente asegúrese que cada parte provea lo que dice primera de corintios 14 26 pienso que en el occidente hemos sido tentados y con buena intención a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a como ser iglesia a tal estado que toma un profesional o a un grupo profesional sacarlo y todas esas son buenas intenciones pero los resultados han sido desastrosos porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de como hacemos iglesia a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden hemos levantado el estandarte de como hacer iglesia y como consecuencia disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo si tomas una hora y media de tu tiempo un día por semana entonces ya eres un discípulo eso no fue lo que hizo Jesús necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en como se hace una iglesia de esta manera las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios la habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de como escuchar a Jesús él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia sino que él quiere ser el maestro de ceremonias él es quien trae la agenda nuestro trabajo donde quiera que nos reunamos es escucharle y entender que es lo que él quiere que hagamos y cuando hacemos esto muchas veces es un poco desordenado quizás sintamos confusión pero esto es parte de la gran aventura transformadora todo cristiano tiene la habilidad por medio del Espíritu Santo de cambiar a su ciudad de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia pienso que él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados y quiere hacerlo por medio de la comunidad todo es acerca de la espontaneidad es acerca del Espíritu Santo en nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta el Espíritu Santo es quien hace como quiere produce algo que es tan diferente y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida creo que lo que Dios está haciendo en América es dejar que Jesús recupere su iglesia para que esta llegue a la plenitud de él tal como lo dice en el libro de Efesios y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada la gente con frecuencia me pregunta cosas como ¿y qué hacemos con los niños durante la reunión? todos me hacen esta misma pregunta y la respuesta no la encontramos en un programa pero así es como resolvemos esto regresando de nuevo al modelo de la iglesia entonces la pregunta se torna en ¿cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? y como iglesia tenemos que escucharle y encontrar la respuesta a eso los más pequeños por lo general son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes el resto de los niños está formando parte del servicio lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio si pueden leer entonces los pondremos a leer las escrituras nuestros niños aprenden de esta manera que ellos pueden compartir y esto es maravilloso y alentador escuchar los testimonios y ver como interactúan en el servicio una de las cosas que me gusta decirle a las personas es que mi esposa y yo tenemos seis hijos y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en este ambiente todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores los niños no tienen un espíritu santo junior el señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona tal como dice la palabra en primera de corintios es vital que cada miembro cumpla con su parte y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel y de esta manera las iglesias funcionen como debería ser asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios y dejemos que él tome el control de los detalles ¿cómo, por qué y para qué debemos congregar? dice Hebreos 10 del 22 al 25 entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca aquí en este pasaje está la forma de cómo nos debemos congregar y por qué nos debemos congregar en Hebreos 10 22 Dios nos manda que nos acerquemos a Dios de la siguiente manera con corazón sincero sin hipocresía tal cual somos en plena certidumbre de fe creer que Dios existe y recompensa a los que le buscan purificados los corazones de mala conciencia habiendo confesado nuestros pecados y lavados los cuerpos con agua pura limpios físicamente en Hebreos 10 23 Dios manda que mantengamos firme la decisión que hemos hecho de seguir a Cristo y en Hebreos 10 24 dice que debemos hacer al reunirnos que debemos considerarnos unos a otros interesarnos unos por los otros y estimularnos al amor esto es demostrar el amor con hechos y no solo con palabras y estimularnos a las buenas obras animándonos a ayudar a los pobres organizando acciones prácticas esto es ideal hacerlo en la iglesia en la casa porque somos pocos y podemos ver las necesidades los unos de los otros y a veces es una bendición hacer esto entre dos o tres y poder invitar a otros que no tienen la posibilidad y a veces apoyarlos a veces los que hacemos iglesia en la casa tenemos que apoyar con los pasajes a los que quieren venir pero no pueden venir y a veces no tienen ni siquiera para comer ese día y podemos darles algo para que comen es maravilloso la iglesia en la casa es el campo perfecto para poder congregarnos como Dios manda y poder estimularnos al amor y a las buenas obras empezando con nosotros mismos empezando a hacernos bien los unos a los otros como dice la escritura que hagamos bien a todos mayormente a la familia de la fe el espíritu santo y caminar en el espíritu la relación de Dios con el hombre es muy importante entender la relación de Dios con el hombre Dios siempre se ha relacionado con el hombre él creó la tierra él nos creó antes que viniera Cristo Dios estaba sobre el hombre venía al hombre se manifestaba al hombre en una voz en un ángel en una luz en una nube los profetas decían así dice Dios así dice Jehová vino a mí la palabra de Jehová vino a mi Dios se manifestó a mi Dios y Dios se manifestaba al hombre estaba por sobre el hombre cuando vino Cristo Emanuel Dios con nosotros Dios está entonces ahora con el hombre ya desaparece así dice Jehová así dice el Señor y entonces Dios empieza a expresar de cierto les digo porque era Dios encarnado Dios podía ser tocado podía ser visto en la persona de Jesús pero entonces Jesús muere y resucita y asciende a la diestra del Padre y desde que resucitó y ascendió hasta hoy después de enviarnos el Espíritu Santo Dios vino a habitar dentro de todos los que recibimos a Jesús y ahora Dios está dentro de nosotros y ya no decimos de cierto os digo ni decimos así dice Jehová ahora simplemente declaramos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es lo que Dios habla por medio de lo que está escrito sobre el hombre en el Antiguo Testamento con el hombre en los Evangelios dentro del hombre en el Nuevo Testamento sobre el hombre antes que viniera Cristo con el hombre cuando Cristo vino era Dios encarnado dentro de nosotros desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo en Pentecostés si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa por donde tú empiezas tienes que empezar en la primera página de la Biblia donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico el Espíritu de Dios está ahí sobre todo el caos moviéndose listo para traer vida orden y belleza pero ¿quién es el Espíritu de Dios? el Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios la palabra hebrea es Ruach Ruach tienes que carraspear al final entonces ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas pero lo que todas tienen en común es energía energía ¿cómo es eso? hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se nezan las ramas de los árboles sí ¿el viento? en hebreo eso es Ruach ahora respira profundamente ¿sientes eso dentro de ti? sí el aire específicamente la energía la vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente eso también es Ruach esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios así como el viento y el aliento son invisibles el Espíritu de Dios es invisible el viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso así como el aliento nos mantiene con vida el Espíritu de Dios sustenta toda la vida sí Ruach mientras continuamos a través de la historia bíblica vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas la primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José el Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños y luego le sucede un hombre llamado Besaleel quien es un gran artista el Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo también vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios exactamente este es el problema como lo vieron los profetas aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno los humanos habían cedido al mal habían desatado el caos en él a través de su injusticia un nuevo tipo de desorden sí y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría así como en Génesis 1 pero ahora para transformar el corazón del hombre para capacitar a la gente para amar a Dios y a los demás ¿cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? pasan los siglos y se nos presenta a Jesús al principio de su misión hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán el cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave la historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados Él está creando vida donde antes había muerte los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar pero incluso ahí el Espíritu de Dios está obrando los primeros discípulos de Jesús quienes lo vieron resucitado de los muertos dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos este es el principio de la nueva creación sí y esta todavía continúa cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo poco después de eso el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios hoy el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros sí guiando a las personas hacia Jesús transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo la esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo la historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida el Espíritu Santo vino a usted y entró en usted cuando recibió a Cristo en ese mismo momento cuando usted recibió a Cristo también recibió el Espíritu Santo Juan 7 del 37 al 39 lo dice y lo asegura Jesús en el último día el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó si alguno tiene sed que venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la Escritura brotarán ríos de agua viva con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía claramente está diciendo aquí Jesús que cuando creemos en él recibimos al Espíritu Santo pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado no había muerto en la cruz ni había resucitado en Hechos 2 38 ya ha resucitado Jesús les dice Pedro a la multitud cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo el Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios que recibimos desde el momento en que recibimos a Jesús ahora hay quienes viven en la carne hay quienes como estudiábamos hace un rato le dan lugar al ego y entonces vuelven a lo mismo de antes y vuelven a tropezar con las actitudes de antes y las acciones de antes y los pecados de antes sin embargo Jesús sigue adentro de ellos el Espíritu sigue adentro de ellos primera de Corintios 3 16 al 17 le está diciendo Pablo a una iglesia a quienes los acusa de más de 17 pecados diferentes les dice no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo si un cristiano peca si un cristiano vuelve a lo mismo de antes el Espíritu no se sale de él Dios lo va a disciplinar y si persiste en pecar estamos leyendo aquí está escrito Dios lo va a destruir ¿por qué? porque este cuerpo desde que recibimos a Cristo ya no nos pertenece este cuerpo es templo del Espíritu Santo ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros pero eso no significa que estamos llenos con el Espíritu Santo el Espíritu Santo puede estar apagado dentro de nosotros o puede estar contristado dentro de nosotros y no se manifiesta hay una historia muy interesante que escuché hace muchos años de una iglesia donde el pastor tenía doctorado en teología pero era muy gruñón y siempre andaba como que de mal humor y contestaba mal y en una reunión al final de una de las reuniones dos ancianitas analfabetas campesinas se acercaron a él porque estaban preocupadas de ver que el pastor tenía muy mala actitud y tenía pues siempre un mal humor y trataba mal a la gente y ya mucha gente se había ido por el mal carácter del pastor entonces fueron con él y le expresaron su inquietud de que querían orar por él para que fuera lleno con el Espíritu Santo y este hombre pues se airó contra ellas y les dijo pero que les pasa porque quieren orar por mi eso si yo he escrito libros sobre el Espíritu Santo y sobre el bautismo en el Espíritu Santo yo estudié teología en Estados Unidos hice mi doctorado de divinidad y el Espíritu Santo en Europa ustedes que me van a enseñar a mi yo estoy lleno con el Espíritu Santo entonces las dos viejitas se quedaron viendo y le dijeron bueno entonces nos permitiría orar ya que usted está lleno del Espíritu Santo nos permitiría orar entonces para que se le note porque si estamos llenos del Espíritu Santo lo que se va a notar en nuestra vida es el fruto del Espíritu que es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre amabilidad dominio propio el reino de Dios no son palabras ni es comida ni bebida sino es justicia paz gozo y poder en el Espíritu Santo entonces si estamos llenos del Espíritu entonces vamos a manifestar eso pero alguien que no está lleno se comporta igual que los del mundo pero no quiere decir que Dios se ha salido de él o que no tiene el Espíritu va a ser disciplinado por Dios y en última instancia va a ser destruido y quitado de esta tierra si persiste pero el Espíritu Santo créalo recibalo apropiese de esta verdad si usted ya recibió a Jesús tiene el Espíritu Santo ahora tiene que aprender cómo ser lleno del Espíritu Santo y es importante entender quién es el Espíritu Santo y qué hace descubrimos de la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es Dios y es Dios porque es eterno es omnipresente es omnisciente es todopoderoso es milagroso es creador tan como Dios mismo el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo también es una persona ¿por qué podemos asegurar que es una persona? porque toda la Sagrada Escritura nos muestra y nos demuestra que el Espíritu Santo aconseja enseña testifica convence escucha habla dirige anima envía se entristece puede ser probado y resistido tal y como una persona las sectas falsas y las doctrinas erróneas los falsos profetas y los falsos maestros enseñan que el Espíritu Santo es una energía pero una energía no se enoja no se entristece no envía no tiene voluntad el Espíritu Santo no es una energía el Espíritu Santo es Dios y es una persona ¿el caminar en el Espíritu o en la carne? el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu en Gálatas 5 del 16 al 18 dice por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés el querer el bien está en nosotros pero no el hacer y es un conflicto que vamos a tener toda nuestra vida tal como lo dicen Romanos 7 del 15 al 21 ahí se describe la lucha que habrá siempre dentro de cada creyente realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio hago lo que odio pero si yo sé que lo que hago está mal eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena entonces no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe no existe nada bueno quiero hacer lo que es correcto pero no puedo quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago ahora si hago lo que no quiero hacer realmente no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive que vive en mí he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal nosotros podemos decidir obedecer al espíritu u obedecer a la carne si yo obedezco a la carne voy a tener las consecuencias repetir repetir si yo obedezco a la carne voy a tener los resultados de caminar en la carne las consecuencias y si yo obedezco al espíritu voy a tener los resultados o las consecuencias de obedecer al espíritu entonces ¿cuáles son los resultados de caminar en la carne? de andar en la carne Galatas 5 del 19 al 21 nos manifiesta 17 obras de la carne cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordias divisiones envidia borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios y lo único que nos trae son daños lo primero son daños al cuerpo los pecados que dañan el cuerpo son el adulterio la fornicación la inmundicia la lascivia los pleitos las contiendas los homicidios las borracheras y las orgías traen enfermedades traen descomposición corrupción dañan el cuerpo hacen que la vida dure menos que la calidad de vida sea menor pero también hay daños al alma y estos daños al alma los producen las enemistades los celos las iras las disensiones y las envidias y muchos de estos daños al alma también se transfieren y producen daños al cuerpo y también hay daños al espíritu y son los más graves que es la idolatría la hechicería y las herejías recuerden los pecados al espíritu los daños al espíritu son más graves que los daños al cuerpo pero si obedecemos al espíritu entonces vamos a disfrutar los resultados de caminar en el espíritu que son nueve de acuerdo a Gálatas 5 23 en cambio la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control y control y control propio no existen leyes contra esas cosas esto trae beneficios al cuerpo la paciencia la mansedumbre el dominio propio hacen que nuestra salud mejore hacen que tengamos una mejor calidad de vida pero también hay beneficios al alma que nos llenan de paz que son benignidad bondad y fe que nos hacen ser mejores personas y hay beneficios al espíritu que mejoran nuestra relación con Dios y con los que nos rodean amor gozo y paz